Ah, finalmente está hecho. Estos tontos robots me repugnan. Espero no tener que pisar este lugar nunca más, pero aún así es bueno para cubrir mis huellas. No puedo creer que lo hice. Yo asesiné cinco malditas veces. ¿Y ahora? Te encontramos. No olvidamos. ¿Qué? No. No. ¡No! ¡No! ¡No tú! ¡No! ¡Atrás! ¡No te acerques! ¡Aléjate! ¿Qué? ¡Quédate atrás! ¡No me toques! ¡No me... ¡No me mires! Tengo... Tengo que esconderme. ¡Aquí! ¡Lástima me dan, pequeños locosos! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques! ¡Quiero morir! ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡Por favor, se lo suplico! ¡Sáquenme de esta coja!